Pasó una nueva jornada. Manu Andújar, ¿cómo ha sido el segundo día del Dakar 2021? Fue un día un poco más difícil, más complicado que ayer. Veníamos muy bien, veníamos entre los primeros puestos hasta el kilómetro 180 y después una pinchadura en la goma me dejó tirado y perdí más de 25 minutos reparándola. Así que bueno, pero contento, contento que la pude reparar y pude salir de la etapa. ¿Cómo fue esa situación? Pinchaduras de goma le han pasado a todos y varias veces en estos dos días nada más, incluso en el prólogo. ¿Cómo fue la tuya? Sí, bueno, en Arabia hay mucha piedra en todas las etapas, por más que digan que es arena, suele haber algunas piedras y algunas escondidas que hacen daño a los vehículos. La mía realmente no sé dónde fue, cuando yo me di cuenta ya estaba la rueda prácticamente en llantas, pero tenía un agujero de más o menos 2 o 3 centímetros, que estaba muy difícil de reparar, así que bueno, con un par de tarugos más o menos lo pudimos acomodar y pudimos seguir adelante. ¿Cómo vas evaluando el balance de este inicio? ¿Por qué fallar? ¿Puntapié inicial pasó? La próxima etapa ya es un rulo aquí en Guadi. Bien, bien, positivo, la verdad que estar el segundo día ya adentro es un logro, ya hubo abandonos y bueno, la verdad que es una lástima, pero es parte del Dakar y parte de lo que se vive todos los años, así que bueno, positivo de sumar día a día, siempre tratando de llegar y bueno, lo más adelante posible para poder subir. ¿Te sentiste cómodo con el Cuatri en la arena? ¿Es tu especialidad o no? Sí, la arena la verdad que es el terreno que mejor me sienta a mí, así que bien, hoy los primeros 180, justo que venía ahí en punta, era todo de dunas prácticamente, así que venía muy bien, muy cómodo y bueno, en la piedra me defiendo y trato de ir lo mejor posible. Gracias Manu, que seas de la mejor manera, te seguimos acompañando con el equipo campeones. Muchas gracias y saludos a todos los hinchas de Boca. Andújar.